Hola, soy Ludic y este es mi canal de tutoriales. Hola chicos, soy PeeWiz. El día de hoy vamos a enseñarles cómo ustedes pueden hacer un reclamo a Sofmi o hacer alguna petición. En cualquier juego, bien sea los Rimo, Wambao, Rackion y todos los juegos que Sofmi presenta. Primero vamos a abrir el navegador, puede ser cualquiera. En este caso vamos a usar Google Chrome y vamos a buscar la página de Sofmi. Acá la tenemos, la página de Sofmi. Entramos en la página de Sofmi. Hay que ingresar lo que son los datos de la cuenta que ustedes desean hacer algún reclamo o también puede ser de otra cuenta cuando en tu cuenta no puedes entrar porque has olvidado la contraseña o que se yo qué problemas puedas tener. Vamos a ingresar allí su ID de entrada y su clave, chicos. Entonces, al ingresar su ID y su clave ya está loggeado. A esto le llamamos loggear. Entonces, bueno, vámonos a ir al juego que deseamos. En este caso yo voy a utilizar el juego de logismo. Y en esta parte de arriba donde dice Soporte, le damos clic Atención al Cliente. Acá vamos a seleccionar el juego a consultar. En este caso ya estaba seleccionado lo que es. Y vamos a elegir, por ejemplo, consultas sobre spam, denuncias a usuarios corruptos, reporte de programa de hack. Pero cuando tú quieres hacer una consulta, lo puedes hacer aquí en consultas sobre el juego. Cuando no esté la opción acá, en este caso no está mi opción que es cambiar la nacionalidad. Entonces, lo voy a hacer acá en consultas sobre el juego. Entonces, vamos a escribir acá. Acá dice respuesta inmediata si elige una de las opciones. Y vas a recibir de estas opciones, vas a recibir respuesta inmediata. Pero si no, tendrías que hacerlo acá en Contáctanos. ¿Ya? Porque no está allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A escribir. Vamos a escribir. Ya yo lo tengo ya copiado. Yo escribí asunto, cambiar la nacionalidad de mi cuenta. Y escribí la descripción de lo que yo quiero hacer. En este caso, cambiar la nacionalidad. Hay varios casos que tú puedes anectar cuando hay un bug o algo. Acá anectas el archivo, lo buscas y lo apuntas. Pero en mi caso no. En mi caso solo quiero optar la nacionalidad. Y le damos clic aquí a consultar. Esa es una excelente pregunta. Bueno chicos, luego de pasar algunos días, vamos a revisar a ver si Sofni nos ha respondido. Demora aproximadamente de 3 a 7 días máximo. Pero el problema acá, y mucha atención, es que ustedes dicen, no me han contestado porque revisan la página de nuevo acá. Y ingresan y dicen, no me ha contestado Sofni. ¿Ve? Miran acá y allí se queda. No me ha contestado. No es que no te ha contestado, sino que tienes que hacer lo siguiente. Y es muy importante. Acá, en historial de consulta, vamos a ver historial de consulta. Muy importante. Le damos clic. Allí va a salir lo que es la consulta que nosotros hicimos. En este caso, el asunto era cambiar la nacionalidad de mi cuenta a nacionalidad peruana. Ya que esta era venezolana. ¿Y esto para qué? Para poder recargar cash en lo que es algunas cabinas. Hay medios de recarga que no permiten, cuando la cuenta es de otro país, no te permiten recargar y tienes que recargar de otra manera. Entonces, bueno, acá volvemos a ver y vemos que está mi consulta, pero no hay respuesta. Y me desespero y digo, el Sofni no me atienden, el Sofni no me responden. ¡Ay, qué bruto, pocalicero! Y es porque tú no sabes que le tienes que dar clic a esto que está acá. Y ¡pac! Mágicamente ya Sofni te respondió. Y te dice, estimado usuario, cambio exitoso, saludos. Entonces, tenemos en claro que hay que hacer estos dos pasos para poder revisar y verificar lo que es la respuesta de Sofni. Y si no lo hacemos, no vamos a recibir o a leer lo que ellos nos han respondido. Así que es mejor que entendamos estos dos pasos para revisar. Y bueno chicos, espero haberle ayudado de mucho, ya que muchas personas se quejan por una supuesta mala atención. Y en realidad es por no saber el método de cómo revisar. Espero que les haya gustado este video. Y bueno mis panas, no olviden suscribirse a la página de Tudir Tutoriales. Así que ya saben.